Marcelo Rodríguez es del Gremio de los Panaderos y vamos a conversar con él. Gracias por atendernos, Rodríguez. Bienvenido. Un gusto ahí estar, un gusto realmente. El nuestro. Bueno, veíamos los números que en realidad, lamentablemente, están en consonancia con muchos trabajadores que han visto licuados sus salarios y no están ajenos los trabajadores panaderos con horarios sacrificados y con trabajo sacrificado, ¿no? Sí, realmente es así. Nosotros siempre decimos que hemos retrocedido como 40 años porque realmente el valor del salario nuestro ha perdido mucho poder adquisitivo. Entonces, por más que se consigan, el último aumento que hubo fue del 40%, encima en cuotas, porque esto no es un 40% ya, sino que es en cuotas, lamentablemente, bueno, ahora en junio los paritarios se van a volver a reunir, vamos a ver qué va a suceder, pero es muy triste, es una realidad muy triste que se está viviendo porque, bueno, yo creo que con un gobierno que tenemos actualmente, lamentablemente, no vamos a llegar muy lejos. Así que, por lo tanto, ustedes comienzan a discutir paritaria en este mes todavía, lo que queda de junio. Sí, porque nosotros, ¿qué es lo que pasa? Se firmó en febrero, se firmó en abril de vuelta y ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta recomposición salarial tiene que ser mensualmente porque para poder llegar a algún día y algún año, no creo que sea este año, a poder tener un salario digno. Yo creo que con estas medidas que está tomando el gobierno, no sabemos qué va a llegar a pasar y tampoco sabemos si también lo vamos a poder llegar a cobrar el día que tengamos un salario digno. Ahora, cuando se sientan en la mesa a discutir o, en realidad, a ponerse de acuerdo, que sería lo ideal con los dueños de panaderías o los que representan a los mismos, desde el gremio, ¿qué es lo que van a pedir? ¿Cuál es el porcentaje que, por lo menos, ustedes tienen intenciones de que se modifiquen? Y, mira, se está hablando de que se quiere llegar a pedir un 30% más ahora. Pero, vuelvo a repetir, de acá a dos meses, tres meses, volver a sentarnos de nuevo. Claro, claro, porque si no terminan quedando lejos. El índice de trabajadores en negro en panadería, ¿es alto o no, Rodríguez? Sí, sí, sí. Hay índice. Lamentablemente, estamos perdiendo la mano de obra especializada. El sector empresario nunca la supo cuidar y, bueno, estamos perdiendo que haya compañeros que no duren mucho en la panadería primero también, ¿no es cierto? Porque, bueno, la patronal que tenemos, siempre lo he dicho, es muy insensible. Así que, estamos pasando momentos muy complicados y esperando, ¿no es cierto?, que tampoco vaya a sumarse ninguna flexibilización laboral en la que se está hablando, ¿no es cierto? Ajá. ¿Pérdida de puestos de trabajo existe también con ustedes o no? No tanto. No. No tanto, no. Porque en el sector nuestro, a pesar de que, por ejemplo, cuando estuvo la pandemia, ellos vendieron. Sí. No es lo mismo que, por ejemplo, otros sectores, otros compañeros del sector privado que han sufrido muy mucho. En nuestro sector no, al contrario. También algunas empresas se habían hecho beneficiosas de solicitar ese 50% que le pasaba al Estado, ¿no es cierto?, de salario. Pero el sector nuestro, el único producto que pueden sacar a lo mejor muy poca diferencia, muy poca ganancia, puede ser en el pan, en el bizcocho, en la factura. Pero lo que es en toda la otra variedad que elabora el sector nuestro, realmente le deja ganancia muy buena. El sector empresario nunca se ha dejado de tener, ¿no es cierto?, de perder su capacidad de poder, ¿no es cierto?, a realizar sus vacaciones, de cambiar sus vehículos. Es muy raro encontrar, ¿no es cierto?, una empresa que esté funcionando mal. Rodríguez, se respeta dentro del oficio, usted bien lo decía, que dice, nos retotraemos a 40 años atrás, el retraso con lo logrado y demás, pero por ahí es un oficio muy particular, hablando, nosotros mostrábamos el sueldo de un trabajador inicial, alguien que da una mano, que ayuda y que en el camino aprenderá el oficio, pero el oficio de panadero era un oficio muy respetado, panadero, pastelero, y solía, decía, pagarse y marcar una diferencia. Hoy lo que me comentan es que en las panaderías no hay tanta diferencia entre los rangos, si se me permite marcarlo así. No, 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 lamentablemente es así. No hay, ¿no es cierto?, mucha diferencia, un poco de diferencia, hay 20.000 pesos en categoría, no hay, tendría que existir más, pero bueno, nosotros también, como digo, siempre hemos estado reclamando a nuestros paritarios tratar de conseguir algo, una conquista que sean mejores. En el último acuerdo se tuvo que ir hasta la ciudad de Mendoza a presionar, ¿no es cierto?, se hizo allá un estrache a la empresa de panadería del presidente de la FAIPA, de la Federación Industrial de Panaderos, así que se movilizó ahí el compañero Gastón Fruto, que fue con todos los compañeros, ¿no es cierto?, hasta Mendoza, porque no querían firmar el incremento que se estaba solicitando. Así que, pero bueno, yo creo que algún día puede ser que nosotros estamos solicitando ser paritarios, pero bueno, no nos permiten por ahora, pero pedimos también un convenio colectivo nuevo, pero bueno, estamos justamente insistiendo en muchas cosas en las cuales hoy en día tenemos un gobierno que está en contra de todo, menos de mejora la calidad del trabajado, que es lo que menos quiere, sino la facultad y la posibilidad del sector empresarial. Rodríguez, esperemos que se logre, en esta discusión que se da en unos días, de acuerdo a lo que usted me enmarca, y que logren al menos este 30%, que no alcanza ni empatar a la inflación, pero al menos va a haber una modificación en sueldos tan bajos como están teniendo los panaderos. Gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a vos, Héctor, por cedernos el espacio, y bueno, un abrazo enorme. Que tenga una buena noche.